¿Quién es tan importante para mí como lo era para su madre y su padre? Les juré que le protegería. Y no lo he hecho. El alcalde va a echarlo en primavera. ¿En serio? Pero es un héroe. Un héroe de guerra. Estamos en época de paz. ¿Cree que siempre va a ser así? Se avecina tormenta, señor Wayne. Ya pueden prepararse usted y sus amiguitos para capear el temporal. Porque cuando llegue, todos van a preguntarse cómo pudieron creer que podían vivir con tanto y dejar tan poco para los demás. ¿Qué significa eso? Es un motín. Cuando Gotham quede reducida a cenizas, tendrás mi permiso para morir. ¡Date,gate,gate! ¡Date,gate,gate,gate! ¡Gracias!